Recordemos que este gobierno en el 2016, cuando convocó a Paritaria Docente Nacional, no hubo conflicto en las distintas jurisdicciones, porque justamente la pauta lograda en la Paritaria Docente Nacional, siempre que hay acuerdo, sirve para que las distintas provincias tomen esa pauta y en función de eso, o la mejoren y puedan llegar a un acuerdo salarial. Así que exigimos la convocatoria a Paritaria Docente Nacional en forma inmediata. Otro tema que nos preocupa, y planteamos la exigencia que bajo ningún punto de vista se concreta lo que se está anunciando, que es la eliminación del incentivo docente nacional para el 2019. Esos son 20.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional debe aportar a las provincias, que si no lo aporta, va a implicar, porque está pidiendo que sostenga las provincias, el Gobierno Nacional hace esta estrategia maquiavélica, es decir, no lo eliminamos, ahora se hace en cargo de las provincias. En realidad sí, elimina la participación obligatoria de la Nación que sale de la ley del incentivo docente de aportar a las provincias. Y además le he trasladado a las provincias de un problema muy serio, porque generalmente ese ingreso que surge del Gobierno Nacional por medio del incentivo, lo que sería para que todas las provincias pudieran mejorar, sumando lo que ofrecía más el incentivo, la propuesta salarial y llegar a un acuerdo. O sea que esto las provincias tienen que exigir, por eso también exhortamos al gobernador de la provincia y a los legisladores nacionales, diputados y senadores que representan a Río Negro, y esto lo estamos haciendo en todas las provincias, que en el mes de septiembre, donde se va a votar el nuevo presupuesto nacional para el 2019 y que se va a votar en función de esta medida de ajuste que exige el FMI, no puede pasar por el Congreso. Bueno, en el caso de Río Negro, en esta Jornada Nacional de Protesta, estamos realizando hoy simultáneamente varias conferencias de prensa en otras localidades también. En el caso de Bariloche, mañana vamos a hacer una radio abierta a las 10 y media de la mañana, acá en la puerta de la seccional y en los alrededores, haciendo panfleteadas y concientizando a la comunidad. Y también en las escuelas y en las comunidades educativas, trabajando con las familias, con los estudiantes, con las compañeras y compañeros, de la gravedad de todos estos temas que planteó Jorge. Y que, bueno, obviamente la cuestión nacional, se cae el peso en las provincias, ¿no? Ya con los ahogos financieros que tienen las provincias, se suman todos estos desprendimientos que se hace el Estado Nacional de las responsabilidades y recaen obviamente en las provincias que, bueno, ya están bastante ahogadas por todo lo que está pasando. En el caso nuestro, en Río Negro, actualmente no estamos en medida de fuerza paro, que es lo que se ha definido en el último Congreso, a la espera de la paritaria provincial que va a ser este viernes 3, no solamente la paritaria para UNTERS, sino para otros sindicatos también. Y, bueno, luego de eso se va a definir qué medidas se llevan a cabo, si es que se llevan o si es que se acuerdan. ¿Son medidas de acompañamiento de la medida nacional? Claro. No, además, no solo acompañamiento, también hay reclamos provinciales, ¿no? Que es lo que vamos a denunciar mañana también, pero actualmente sin medida de paro. Lo que sí está vigente es un... El plenario de secretarios y secretarias generales está en sesión permanente en estado de alerta y por cualquier situación que pueda pasar.